Ocultame esos ojos Y nada significan mis besos para ti Tus miradas son falsas y hoy vivo en tus fulgores La mar está de vuelta y el cielo siempre azul Pues siento que me agobia la sed de mis pesares Pero esta sed que siento calmar no puedes tú ¿Quién hubiera sabido que a mi dolor eterno Una mujer tan bella pusiera un grado más? Pues siento en un instante mi cielo en un infierno Y miro hacia lo lejos la barca en que te vas ¡Oh Dios, oh Virgen bella! Tú fuiste una quimera Recordarás la historia Que fui tu probador Que ves en otros labios Tu linda cabellera Que estrechen otros brazos Tu talla encantador ¡Pues esto es la estética! ¡Pues esto es la quimera! Gracias.